bueno seguimos hola muy buenas a todos ya sabéis quién soy soy en el game 76 perdóname que siempre lo diga pero es que es mi forma de presentarme siempre y bueno os traigo el capítulo 2 de la serie mad mad el capítulo 1 era el modo historia historia y capítulo 1 le he llamado y bueno este lo voy a llamar el capítulo 2 vale así que nada vamos a empezar la misión que nos está diciendo que tenemos que hacer que me imagino será para traer más piezas del coche así que vamos a ver qué nos da este hombre hostia va a ser un arpón cagatí una hora justa misión historia te coge la chatarra ah vale tengo que traer chatarra es que se está no y ahora se lo tengo que entregar a él me imagino ahora qué Pero el tapón de la tienda no es... 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 Se coge... La punta... Uy, hay que ir para allá en la cantina, tío... Hola... Me mola... ¿Qué cosas? ¿Para el comio? No... No... Aquí he visto yo agua... Mira... ¡Olé! Me llenó en la cantina... Ahora ya está... Mira... No lo sabía... Vamos para allá... A ver que este hombre nos va a hacer un arpón... Garaje... Bienvenido al garaje... Aquí es donde se construirá y personalizará el magnum... Opus... Aceptar... La categoría de arpón aparece marcada con el objetivo de la misión... Ve allí ahora para instalar el arpón... Vale... Seleccionar... Eh... Max... Ha conseguido... La punta... Instalar lo suficiente... No... Voy a instalar... Vale... Instalar... Hola... Quieres comprar e instalar el arpón... Básico... 15 de chatarra... Sí... Compra realizada... ¡Oh! Hemos comprado... O sea que hay que buscar chatarra... Vale... Suficiente como... Voy a instalar el paragolpes... Vale... Eh... Aceptar... No sé cuánto... Ah... Tengo 106 tío... Compra realizada... Ahora me van a servir más cosas porque como tengo dinero... Eh... Para golpes embestida... Vale... Embestida... Vale... Ya está... Ya está... Vindaje... No... Este no está aún... Motor... Tampoco... Eh... ¿Qué más? Neumáticos... No... Seguramente se pone en verde... O sea que no... Está... Si no se pone en verde... No... No podemos hacer nada... Vale... Para tener la oportunidad necesitan... Nitro... Sé como... Pero nos hacen falta las piezas... ¿Vale? Para meter la oportunidad necesitan... Enseguimos el alpón... Y será fácil... Sí... Pero antes... Los soldados de Skrulls... Andan por ahí... Si no nos cargamos... Algunos acabarán contigo... Conmigo... Y con el Magnus Obus... Venga... Hagámoslo... Uh... Nos vamos de caza... Vale... Tenemos el... No... El aquí... Arpón... Aquí está... Una vez instalado el arpón... Más... Pueden usarlo para... Arrancar... Piezas de coches enemigos... Así como puertas... Hostia... Mola... El cuchillo que he cogido... Vale... Vale... Leyenda... Y coleccionables... Vale... Eh... Me muero de comenzar... Vale... O sea... ¿Qué tengo que hacer? ¿Subirme al coche? Sí... Ahí... ¡Hala! ¡Vámonos, chaval! ¡Olé! ¿Ves? Esos monstruos de metal... Los soldados de Skrulls... Los ponen para marcar su territorio... Tíralos abajo... ¿Cómo voy a tirar yo eso? Tía... Destruye... Vale... ¿Y cómo dispara el arpón? Espera... Espera... Ah... Tengo golpe y ya está... ¿Ve? Ha ganado mi moto... Ah vale... El otro está muy lejos... ¿No? Espera... Espera... Que aquí hay algo tío... Tú, repara... He visto algo aquí... He visto algo aquí... Qué chata ahora, tío. Estoy en los espantapájaros. Vale. Sí, pero no dices cómo. Bueno, aquí hay otro. Cambiar armas. Mejor usar el arpón para esto. Tío. A ver, me dan cosas. Hay que mirar, tío. Este tío no dice nada. Y a lo mejor sueltan cosas. O este tío tiene algo. Vale, eso ha desaparecido. Vale, vámonos. Como no tengo tiempo tampoco. O sea, puedo estar aquí haciendo cosas, que no pasa nada. Vale. Tenemos otro allá arriba. No sé si tengo que subir por aquí. Vamos a ver por dónde se va. Yo creo que es por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Ahora hace falta potencia. Ahora hace falta potencia. Necesito más potencia. Otro, otro, otro. Alpón. Vamos para atrás. Tiritirititi. Mira cómo empujó, tío. Cómo mola, tío. Vale, tenemos tres. O sea, que aún me queda. Voy a coger la chatarra. Voy a coger chatarilla, chaval. Yo cojo todo lo que sea chatarra. Bienvenida es. ¿Ves? Vale. Vale, vámonos. ¿Ahora para dónde? Eh, para allá. ¡Hija! ¡Vámonos! Por aquí. ¡Huyo! ¡Oh! ¡Que me estoy yo! ¡Que me estoy yo! Vale. Me cago en. Tenía que correr más. El otro creo que está por aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es el objetivo de estos campamentos? ¡Oh! ¡Oh! Desde el muy frío. Se ha dicho que no. Se ha convertido en gasolina en gasolina. Aquí no van a salir malos. ¿No? Coño, ¿me caigo? ¿Tengo que hacer aquí? Si es pegar hostias, me mola. Ah, prismáticos. Vale, vale. Vamos a ver. Uy, uy, uy. No es un gran frío. No es un gran frío. Tienes que poner con más frecuencia. ¡Uf! Malo. Vale. Ahí hay otro. Cañón incendiario. ¡Uf! Grifón. La única función del grifón es alertar al campamento. Poder. Madre de Dios. Todos los que tenemos, ¿sabes? Vale. ¡Está chungo! El perímetro del campamento suele estar protegido por varias defensas. Al acercarte al campamento, dichas defensas pasarán a estar en alerta. Si el medidor de la alerta se llena por completo, las defensas se reforzarán, volviendo mucho más peligrosas. Vale. Mira, ¿qué hacemos? Vamos a entrar por ahí, tío. ¿Tú estás loco o qué? Este está fumado o algo, ¿no? No me jodas, es que tengo que entrar. No me jodas. Elimina al francotirador, sí. ¿Con qué? No, yo creo que hay que coger. No, tira para atrás, coño, que pareces tonto. ¿Va? No. Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. A ver. Digo, nos está disparando el hijo de puta. Creo que hay que subir por aquí. Ya lo tiro para atrás. ¡Ah! La ha tirado a la mierda. Desactivo los cañones de interior de la puerta del campamento de búsculos y la fuente de combustible. Vale. Tengo que bajar ahora, tío. No me jodas. ¿Cómo subo, coño? Por aquí. Sube. Sube. ¿Qué hago? No sube este tonto. No sé qué tengo que hacer. Sube, hombre. ¿Qué hago? Uy, que me he caído. Impresante, coño. Joder. Uy, que me he caído. Mierda. Pero quiere subir, tonto de mierda. Sube. Sube. Venga. No me jodas, tío. Que ahora no puede subir. Venga. Va. Será posible, tío. No me jodas. Sube, coño. Mira. Me cago en tus muelas. Serás tonto del culo. ¿Qué haces? Va. Se ha quedado ahí, tío. ¿Ves? Un error del juego que no me mola. Vale, va. Vamos a bajar por aquí. Porque si no, no voy a poder. Ay, ¿qué quieres que haga, tío? Se ha quedado ahí. No puedo hacer nada, macho. Si le mete un tiro... No, mejor. Vale, no tengo. Qué puta madre. Es que no sé qué tengo que hacer, tío. ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ay, que me quemo! A ver. ¿Será por aquí por el tubo? No. No sé. Es que no sube, tío. No puedo hacer nada. A este no se le ha caído nada, tío. Hostia. No sé qué tengo que hacer, macho. Desactiva el cañón incendio de la puerta. Vale, sí. Pues dime cómo. No te jode. Vale. Este no se agacha. Si tiro por aquí... Vale, ya estamos. ¡Me caguen! Desactiva el cañón incendio. Sí, ya lo sé. Pero no sé cómo desactivar. Eso es. ¿Me tendría que meter un liñazo con el coche? Vamos a beber agua. Bebe, bebe. Está medio medio, chaval. No, pero bebe más, coño. No, pero bebe más, coño. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Se rompe Vamos para atrás ¡Ya me caigo! ¡Ya me caigo! ¡Sube, hija puta! ¿Pero quiere dar al coche? Joder, qué difícil es, tío, manejar esto, macho Tú, repara Yo me encargo de estos Hostia, ese de arriba, ¿qué es? Hostia, vamos a ver Uy, malo, malo Grifón alertado Cruces, orillas, asesinos, perros, monstruos Cuando te acerques a un grifón Este se pondrá en alerta Si el medidor de alerta se llena, los perros se acercan Y los reforzarán, volviendo más peligroso Vale, sí Ah, tengo caballero Hostia Mierda, no lo he esquivado Mierda Joder Me cago en Ahora sí, cabrón Toma Toma, puta No has pillado desprevenido Y ahora te robo Hay que cargarse el pudo, Grifón ¿Cómo me lo cargo? No tengo cuchillos ni nada, tío No, que mantengas, coño Ahora, Grifón a la mierda Grifón a la mierda Hostia No existe, eh, chatarrilla Vamos a por chatarrilla Esto es lo resto para el coche Encuentra lo resto del coche Vale, vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Restos de coche, restos de coche Vale, aquí hay algo Chatarra Restos de coche Una foto Rotar Salir Vale, fuera Aquí no hay nada Tengo que ir a su pump Y destruirlo Vale, vale Y vale Hostia, otros Qué pesados Uy, este tiene cuchillo Este tiene cuchillo Hostia, ¿cómo era? No era con el este, ¿no? Sí Hostia, no Mierda, mierda Me cago en Me he equivocado el botón, tío ¿Cómo me puedo haber matado, tío? Qué putada, ¿no? Me cago en la leche Joder, está bueno, pero Uf Me he equivocado el botón Y me aprieta el RB y aprieta el I Vale, vamos a ver otra vez Ahora te vas a enterar, chaval Vas a llevar más hostias Qué pelos tienes en la cabeza Y eso que no tienes Ven aquí, ven, ven, chulo Ven, ven ¿Qué vas a cobrar? Ven Ven, chulete Ahí que viene, que viene Ahí que viene Vas a cobrar el primero Mira, que me esquiva el hijo puta Eh Ah, joder Toma, hijo puta Toma, cabrón ¿Ahora qué? ¿Qué se siente ahora? Cuchillete Coño, ¿qué es eso? Una tormenta, tío Mira, tengo un rifle Es una tormenta de arena No me jodas Oh, chalarillas Pa' mí Vale Agua Sí, vamos a curarnos Bebe agua, bebe agua, bebe agua, bebe agua Y la rellenamos Vale, rellena ¡Ole! Quítales todo el agua que les queda Vale, vamos a ver Eh... Ya la he llenado Vale, tenemos que ir para allá ¡Me cago en! ¿Será posible, tío, el tonto este? Ah, ¿para dónde? ¿Ole para ahí puedo levantar el juego? Ah, me pongo de Brahmin Catuña Catuña Platula ¿Una 本当? ¡Li letra No sé por dónde tengo que subir, ah, por aquí, puede ser, no, esto es para tirarme, cuando esté allí, yo lo que quiero es saber, ah, vale, ya sé por dónde, vale, vale, por ahí, creo que por aquí, es una cosa que no me mola, no puedes hacer que suba él solo, está ahí en esto y tienes que hacer lo que dice la máquina, vale, es por aquí, por aquí, no hay nada por aquí, no hay nada de chatarrilla, vale, entonces ahora por aquí, vamos, 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 aquí hay una cuerda, por aquí, sí, por aquí, ahora aquí no hay nada, esto para qué es, vamos, que subas, coño, hay que mirarlo todo, que pueda haber chatarrilla, dinerillo, lo que sea, lo que haga falta, hombre, aquí no hay nada, mira, aquí, una misión, coge, coño, solo una, tío, ya me voy a dar más, macho, vale, más chatarrilla, bajamos, vale, y ahora creo que tenemos que bajar por aquí, por aquí, por aquí es por donde hemos venido, hostia, ha sido eso, mantener para usar, bajamos, uy, malo, no, coño, que tonto eres, tío, este es el tío ese, tío, que te cojas, coño, interesante, por aquí es por aquí, por aquí es por donde he venido, vale, y queremos, irnos para allá, que nos lleva este también, o sea, que es lo mismo, ¿no? ¿esto qué es, tío? ¿esto qué es, tío? ¿algua? qué peligro, tío, y nos podemos cargar el emblema, ¿sabes? Toma ya, ¿cómo? Espera, ¿cómo lo destruyo? Me deja subir. ¿Tengo que pegar un tío? ¡Sí! O sea, mira, es mala mierda. Vale, ya está. Que te dan puntos por romper. Vale, corre, vámonos, sube para arriba, y vamos a seguir los pasos por aquí, Es por aquí arriba, ¿no? Se me dice que es por arriba. Yo no veo dónde es, tío. Estoy en la bomba de petróleo. Vale, vamos a ver. Algo me deja, seguro. La bomba de petróleo. Bomba de petróleo. Esto no es. ¿Y para dónde coño está la bomba de petróleo? Por arriba, tío. Hay otro sitio. Es por arriba. Uy, aquí. El tiempo ha venido esto para ti. Si no, 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 si no. Oh, oh. Más aumentará su furia al enzaltarse en combate cuerpo al cuerpo. Cuando más cumple furia suficiente entrará en modo furia y sus golpes serán más poderosos. En modo furia se acabarán con el tiempo a cuando haya derrotado a todos los enemigos. Oh, furia desbloqueado. ¡Hostia, Pedrín! ¡Vamos a pegar hostias! Estoy en modo furia, estoy en modo furia, estoy en modo furia. ¡Joder! ¡Cabrones, ya podréis! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que te he esquivado! ¡Ahí está! En modo furia. No. ¡Ahí está, en modo furia! ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Mira, mira, ahí está, en modo furia! Vale, ya has seguido. A ver, ya está, en modo furia. Lo que hay cadena 8. Lo que hay cadena 8. Lo que hay es decir que no es nuestra razón. Este lo puedo robar, sí. Oh, te he robado, ¿no? Dame un poquitín de agua... Un poco más, hombre. Dame a esta. Vale. Vamos a ver... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Se necesita usar explosión. Estoy en la bomba de petróleo. Reventándolas con la lata de combustible. ¿Qué lata de combustible, chaval? Ah, la lata de combustible será eso. A ver... Apuntando... Pues no. A ver si es aquí. Sí, ahí está. O sea, he gastado otra vez la bala. Me cago en tu... Eh, déjame pasar, tío. La lata de combustible... Vale. Vamos para allá. Te, 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 te... Vamos a hacer lo mismo que antes con la puerta. Poner al lado. Encender. La dejamos ahí. Pero si hacemos esto nos quedaremos sin gasolina, ¿no? Pataplón. ¡Ah! Campamento de bombeo resaca. Desmantelado. Destruye la bomba de petróleo. Campamento de bomba de petróleo. Envíos regulares de chatarra. Ah, hostia, qué guay, tío. Tengo aliados, tío. Hostia. Chatarra 7 de 10. Ya, es que no me han dejado. Hostia, qué guapo. Amenaza de eliminar cien por cien. Vale. Es que no podría haber puesto lo de la chatarra aún todo porque yo aún no he hecho nada, ¿vale? O sea que, es que aquí hay chatarra. Y la estoy buscando. Aún. Pero cuesta, ¿vale? Cuesta lo suyo. Esto no es fácil. A ver, por aquí no hay nada. ¡Eh! Un emblema. Esto fuera. Para, cabrón. Mierda el emblema, hombre. A ver qué hay por aquí. Ya sabes que me mola buscar las cosas. Mira, ¿ves? Más chatarra. 9 de 10. O sea que me queda uno. Me queda solo uno. Ahora me tiro por ahí, tú tranquilo. Vale, aquí no hay nada. Vamos a buscar por este lado. Porque por aquí no miro yo. Y a lo mejor por aquí. O por aquí nada. Por detrás. Mira, ¿ves? Aquí está. 10 de 10. ¡Ole! Hecho. ¡Toma ya, chaval! ¿Para qué? ¿Eh? ¿Ves? Es que... Te has puesto muy rápido tú haciendo eso, ¿eh? Sin mirar. Vale, tenemos que subir encima de este de aquí para irnos para allá. Vale. Entonces... Vamos a subir. Nos tiramos por la tirolina esa. Y llegamos a casa. ¡Ole! ¡Ahí vamos! ¡Yuhuu! ¡Ole! ¡Pataplom! ¡Hala! Tengo que acabar la misión, chaval. Me arregla el coche. Ahora me... Me pondré a trabajar. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Lo tenemos cuando faltan... Lo que se hace en el trabajo de... ...de... 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 ...cuántas morías. ...de... 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 ...que tengo que hablar con Obi-Wan. El Maestro Tortuga. El Maestro Tortuga. Creo que era el Maestro Tortuga. No me acuerdo ya como se llamaba, tío. El Dragon Ball. Joder, sí que está alto el tío este, ¿no? ¡Hola! Soy... ...tu discípulo. Me tienes que enseñar. Ahí estás. Ahí estás. El Chieftor de Sands. Antes de la línea del alamador de sangre, resto de un paseo en ruinas. Este que se ha fumado. Se ha destruido en una vida sin fin. El Transformador. Este un anotó. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Vale Coño, no tiene magia ¡Hostia, Pedrín! Punto de grifa, utiliza los puntos Con grifa para aumentar las habilidades Además, ¡hostia! ¡Esto es nuevo! Vale, ahora qué Seleccionar Anda ¿Cuántos puntos de grifa tengo? Ah, tengo dos Mejora la habilidad de más para usar armas cuerpo a cuerpo Sí ¿Y esto qué es? Mejora la habilidad de más para conseguir más munición Mejora la habilidad de más para estar más tiempo en modo furia Mejora la habilidad de más para recuperar salud con la comida Usa el punto para subir de nivel en rango de leyenda Mejora la habilidad para conseguir más agua de las fuentes Para conseguir más chatarra saqueada Para gastar menos combustible Mejora la habilidad de más para causar más daño con armas cuerpo a cuerpo Hombre, una de estas sí Y la otra sería Yo creo que esta, ¿no? Porque necesitamos comida Y este tío Confirma ¿Vale? Hola ¿Y qué tengo que ir al tío este? ¿A que me haga eso? Hola ¿A que me ha dado poder eso o qué? ¿A que? Venga, nene Vuelve A ver No La de grifas, tío Ah, están aquí, tío ¿No? Las habilidades están aquí Vale, vamos a buscar con el tío este Yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Voy a ir al coche y en el coche paro la misión ya Pues ya llevamos 36 minutos Y tampoco quiero que se haga muy largo los capítulos ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, hostia! Van al sitio donde estábamos nosotros, ¿no? Sí, creo que sí ¿Dónde está el coche? ¿Y mi coche? ¿Dónde está el coche? No, no, no No, no ¿Hace una señora Chu con el lanzabengalas? ¡Oh! No sabía yo que tuviera un lanzabengalas, tío ¡Ahí viene! ¡Ahí viene mi coche! ¡Es como Kid! ¡Le he llamado y viene! ¿Algo de problemas? ¡A la izquierda! ¡Tiene algunos villanos espiando cerca de la izquierda! ¡A la izquierda! ¡La izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! No hay tiempo que estén acá ¡Suscríbete! ¡Nos vemos la izquierda! ¡Sí, sí! ¡Oh, no, no! ¡Vamos a la izquierda! ¡Pero haces un trabajo, St! ¡Pero hacemos unedge! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Pero haces un barato! ¡Pero haces un barato! hombre aceptar tengo turbo turbo activado como se pone santo me lo conozco un sitio ideal ya pero no me han dicho prueba el turbo nitro doble vamos a hacerlo y a veces es corto el sitio pulsa turbo el a si como mola tío mola ah vale que tengo que volver a tirarlo vamos 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 para otra prueba más quieren que pruebe turbo ahora ya está oh usa el turbo para embestida no me jodas oh como mola tío este también toma ven ven síganme ven ven chulo hay que se me rompe el coche espérate coño sal de vehículo sal de vehículo se va a explotar vale me he quedado sin coche no me jodas a no este lo repara ven aquí hijo puta ay que hijo puta me atropellan ven aquí quiere bajar ya hostia cabrón ala jajajajaja estaba ya bueno chicos ya vamos a dejarlo ya tío por qué me está volando y me están dando más de jugar repárame coche macho creo que si pillo algo el menú de esta de más ya está del bloque y se encuentra disponible menú pausa ah menú de mejoras aquí podrás mejorar el equipo el aspecto de más y conseguir nuevas herramientas y técnicas en lucha de combate cuerpo a cuerpo no mejoras vale eh max vale esto nada esto si equipar oh tengo un pecho nada esto que es soy un sheriff si esta sección de más puede adquirir nuevas mejores técnicas vale eh si claro yo cojo todo tío metete coño eh quieres comprar usar rechazos de 50 si claro hombre está claro ya pero ya ya herramientas hostia toma tengo una ganzúa y la pistola ah que puta no tengo más esto nada esto nada aquí nada hombre la vestimenta la verdad es mejor que esté así vale de guay de lujo bueno la verdad que la vestimenta que tengo está un poco hecha mierda vamos a ponernos esta esta por lo menos estoy más más tío bueno soy un tío bueno eso que es no pero está lejos nada tú repara el coche bueno chicos voy a dejar ya aquí el capítulo que ya llevamos 43 minutillos y es mejor dejarlo ya porque si no no aquí tira todo el puto día ah si coño espérate que vienen los nenes ¿tú dónde vas? toma toma como mola eso cabrón su puta cabrón me has pegado cabrón sea la última vez que me tocas vas a tener que beber más agua ¿no? cúrate, cúrate, cúrate vale ya hasta ahí hay que ahí hay otro coche ¿no? se va a poner morenete estoy viendo aquí algo y a lo mejor esto se coge no, vale no hay nada por aquí no que me vaya a quemar coño vale vámonos eh pues nada chicos espero que os haya gustado el capítulo yo me lo pasa bien me está gustando este juego aunque la jugabilidad del personaje no es que me agrade mucho ¿vale? hay cosas que no me gustan pero bueno esto es así estos juegos los hacen así modernos pero es lo único que no me gusta que si fuera a irme a casa pero es que no sé qué va a pasar aquí a ver, a ver, a ver esto tengo que probarlo esto tengo que probarlo uuuu pues nos ha asaltado mucho vale vamos a ir a casa y lo dejo ahí vale ya está ya estamos en casa aquí ya lo dejamos eh pues nada chicos espero que os haya gustado el capitulillo y nos vemos en el siguiente hasta luego eh ahora que eh primáticos menú pausa ¿sabes este? ahí está primáticos y ahora sí ¿no? tengo la gente implora y ¿el garaje no me sale? leyenda todos coleccionables nada y ya está vale eh conduce hasta la guarida de chum seguir historia vale vamos come on, come on baby come on baby vámonos vámonos eh vaya ah que este tío tiene otra guarida no me jodas ahí no me jodas bueno vamos a ver voy a ver Gracias.